Es Quintana Roo por la mañana, es Jalisco por la noche y ayer por la tarde. Le informé que elementos de fuerza civil de Nuevo León fueron agredidos por criminales, lo que desató un enfrentamiento con un saldo de 10 presuntos delincuentes muertos. Se lo informé ayer. Fue sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, donde los policías fueron emboscados. Hoy tenemos estos audios a través de los cuales los policías pidieron apoyo a sus compañeros. Ya vamos para allá, vamos por la pista, por la pista, por la ley. Por la autopista, por la autopista, kilómetro 32. Kilómetro 33, kilómetro 33, kilómetro 33. Ya vamos, nomás píjense, respíjense. Vamos a echarnos porque van con la llanta ponchada, eh. Las demás unidades, ni una pinche unidad de apoyo ha llegado, ¿no? Estamos aquí por la carretera Colombia. Por la carretera Laredo. Bien camino, ya me encamino. Autopista a Laredo. Ya se repitió un chingo la ley, escúchate, para que no graben. Vamos en corto. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me han aproximado, ya les saludo a seis.